Como le habíamos contado, después de ver varias veces el video del encuentro entre Georges y Muñoz, estábamos casi seguros de que era una farsa. Pero y si era cierto y la vida de una persona estaba en peligro, entonces decidimos seguir con la investigación y Jaime Chincha fue al encuentro de los Humala. Aló, sí, buenas tardes. Con la señora Nadine. El jueves partimos hacia la cita con los Humala. El miércoles en la noche habíamos contactado a la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Para nosotros ya estaba descartada la historia. Nos parecía un montaje, pero queríamos saber qué pensaban los Humala y, por si acaso, proteger la vida de José Vega. Nos recibieron en esta casa ubicada al este de Lima. Era la residencia del empresario arequipeño Álvaro Gutiérrez, quien se la ha cedido a los esposos Humala para que vivan aquí durante la campaña. Mientras nuestro camarógrafo era conducido a la terraza de la casa, yo fui a enseñarles el video en la sala de televisión. Luego de que ambos vieron el video, hubo alarma y preocupación en sus rostros. Le preguntamos sobre Dante Georges y, luego de algunas llamadas de Nadine Heredia a dos asesores de su partido, ella misma nos pudo confirmar que Georges, además de secretario de organización de UPP, había sido propuesto como miembro del Comité Directivo Nacional de la Alianza del Partido Nacionalista Uniendo al Perú, que impulsa la candidatura de su esposo. Es que es muy grave el tema. Mientras iban pasando las horas, fueron llegando hasta la casa donde visualizamos el video, el candidato a la vicepresidencia de Humala, Carlos Torres Caro. Luego hizo lo propio el secretario general de UPP, José Vega, el mismo al que Georges, por propia confesión, quería asesinar para ocupar su lugar. Con todos los presentes, el candidato Humala nos exigió que le entreguemos el video para hacer inmediatamente una denuncia pública. Nosotros le respondimos que era imposible, pues las cintas y su contenido pertenecen no a este periodista, sino a América Televisión. En ese momento, decidimos regresar al canal. Habiendo coordinado lo que debíamos hacer, el director del programa, Gilberto Hume y yo, volvimos a la misma casa para mostrar a la policía el video. Ollanta Humala y sus colaboradores nos habían manifestado sus intenciones de denunciar a Dante Georges y a Marco Muñoz. Para eso, Carlos Torres Caro ya había coordinado con los agentes de homicidios con el fin de que vean el video y detengan a Georges y a Muñoz. Al mismo tiempo, coordinaban una conferencia de prensa. Para ellos, había una conspiración en marcha y nos exigían que les diéramos el video para hacerlo público. Llegamos entonces a un acuerdo. Les daríamos solamente un fragmento. Cuando llegaron los policías, tuvimos que apagar la cámara. Había tensión y confusión. Los policías se negaron a ver el video sin un fiscal y los Humala decidieron partir para dar la conferencia de prensa. ¿Están listos? 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 En este hecho se está materializando una conspiración. Es decir, que se produzca el asesinato del compatriota José Vega y al comandante lo involucren en este caso y lo metan a la cárcel. Terminada la conferencia y con más enredos que aclaraciones, Ollanta Humala y sus colaboradores llegaron al Ministerio Público. Todos hablaban ya en ese momento de Dante Yorges y su supuesto sicario. Nosotros, mientras tanto, cumplimos con entregar la copia del video Yorges Muñoz al fiscal de turno para que, de oficio, comience con las investigaciones. ¿Lo van a detener a Yorges? ¿Usted lo conoce? El señor José Vino es un árbol. A la salida del Ministerio Público, la prensa aguardaba interrogar a Humala, a Vega e incluso a nosotros, que de confrontar una información, terminamos envueltos en el enredo. Hasta ese momento manteníamos en reserva el nombre de Marco Muñoz, pues aún era nuestro informante, sin saber que ya lo era también, de ATV. Pero en ese momento el hombre más buscado de Lima era uno solo, Dante Yorges. Así, quedó retenido en uno de los locales partidarios de UPP. Desde allí lanzó su primera reacción. Aquí se hizo evidente su angurria, por siquiera un poco de poder. UPP es mío y de las bases y de los nacionalistas. No de esa lista que ninguno de los nacionalistas. ¿Qué clase, señor Humala, qué clase de parlamento va a tener usted, sumando tiros y troyanos, que han venido a última hora con plata y han comprado su curul? Cuando ellos sean elegidos, ¿serán fieles a UPP, a usted, al nacionalismo? Pero a los pocos minutos salía sonriente rumbo a la comisaría de Cotabambas. Parecía ser su momento más glorioso, aunque se le señale como el que planeó el crimen de un correligionario suyo. Señor Humala, no le hagas caso a ver Antonio, que maneja el partido como una mafia. De la comisaría salió rápido y se fue directo a la televisión a invitar a un tercer personaje al enredo. Mire, es muy raro, muy raro, que se me presenta el patriota con este supuesto sicario. El patriota es amigo de Fernando Oliveira. Bueno. Muy amigo, muy allegado. Ya, se presenta el patriota con este señor. Para el viernes los medios daban cuenta del culebrón y comenzaron a elaborar hipótesis y señalar responsables, aun cuando el video que grabó Cuarto Poder todavía no había sido emitido al aire. Esperando que las aguas ya estuvieran calmadas, era el momento de que Humala nos diera su versión. Él seguía pensando que estaba en marcha una conspiración para matarlo a él, a su esposa y a sus dirigentes. Si tú te remontas a la APRA, acuérdate del Búfalo Pacheco, acuérdate de los muertos en Trujillo, acuérdate de las tomas de cuarteles, y acuérdate también en la época del PPC cómo se agarran a palazos. El partido más conservador se agarran a palazos después de que aparecía la lista congresal. Digamos que esto es normal en la política. Yo creo que los antecedentes muestran que la política peruana está, habitualmente nos vemos, se ven este tipo de acciones. El problema es que esta putrefacción de la política, como usted la señala, se está presenciando en su partido. Bueno, es que, ¿qué pasa? Nosotros recién tenemos ocho meses, pero esto lo tienen por dentro los partidos. Junto a su aliado José Vega, Ollanta insistía en aparecer como una víctima de Yorges y de la política llamada Inmunda. Pero lo que no pudo negar es que Dante Yorges, más allá de significaciones, sí pertenecía al partido que lo acogió. Ese día todos los candidatos daban, por cierto, el intento de asesinato. Alan García hablaba de terrorismo institucional, mientras que Lourdes Flores aprovechó para decir que la candidatura de Humala está llena de violencia. Fernando Oliveira repitió lo dicho por Dante Yorges, que el patriota era el responsable del video, Yorges Muñoz. Era el momento entonces de buscar a Germán Barrera, el patriota, y aclarar cómo conoció a Dante Yorges. Fue nada menos que a través de su ex guardaespaldas y amigo, Marco Antonio Muñoz. Dice el patriota que a comienzos de diciembre pasado, Muñoz le presenta a Yorges, pues este último lo quería contactar a como diera lugar para presentarse juntos, como candidatos de Humala al Congreso. Llegué y justo llegaba el doctor Dante Yorges en un taxi. Entonces nos sentamos un ratito y me dice, mira, vamos a ir ahorita donde la oficina del comandante Humala, y yo quisiera que no le hables mucho. Y lo único que sí quiero es que cuando te den tu número me apoyes y yo también esté ahí en la lista, ¿no? Quiero que me apoyes porque a los de UPP no nos está considerando y quiero que me apoyes. El encuentro se produjo en este grifo de la avenida del ejército. Después, Yorges, Muñoz y el patriota ingresaron a este local del Partido Nacionalista, ubicado en Magdalena, pero nunca pudieron conversar con Humala. Aquel diciembre de sueños congresales pasó y el patriota asegura que nunca más volvió a ver ni a Yorges ni a Muñoz. Para mí es muy raro. Primero, que este señor Muñoz ha sido su guardaespaldas del señor Yorges en la época de su campaña, cuando fue alcalde para la alcaldía de Lincia, hasta donde yo tengo entendido. Tienen una amistad de mucho tiempo. Lo que ha pasado es que estos señores parece que no han tomado en sí la envergadura hasta donde podía causarse un daño en este tema, ¿no? El uno buscando la notoriedad y el otro la necesidad. Y sin querer ahí salió un tercer perjudicado que he sido yo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que para poder demostrar cómo llegaron el uno al otro, el otro señor Papá Puebla dijo, ah, no, el patriota me presentó cuando él sabe que yo no lo presenté. Más bien, ellos se presentaron ante mí, ¿no? Marco Muñoz se comunicó con Cuarto Poder ayer por teléfono. Nos admitió que, como con nosotros no iba a ganar nada, les vendió la historia a los periodistas de ATV y mantuvo su versión de que Jorges lo contactó para mandar a matar a su correligionario. Pero a estas alturas de la semana, muchas cosas ya se nos habían aclarado. Conocidos los antecedentes de Dante Jorges y su guardaespaldas, Marco Antonio Muñoz Vázquez, apodado el sicario, podemos afirmar que los dos estaban de acuerdo en vendernos la historia del asesinato político. Cuando en Cuarto Poder decidimos no publicarla, ese mismo día Muñoz le va a vender la historia al programa Día D. Sin embargo, ante la remota posibilidad de que se produzca un hecho de sangre, acudimos donde el candidato Ollanta Humala. Fue él, finalmente, el que decidió hacer público el hecho y construyó la tesis de la conspiración. Una conspiración que, según lo sucedido en la compleja y enredada trama que acabamos de presentar, parece cocinarse con ansias locas por morder la torta del poder. Pero, sobre todo, mucha impulsividad y desesperación sin límites por salir en las primeras planas y en las pantallas de televisión. Usted lo ha visto. Fue el candidato Ollanta Humala el que decidió hacer público el video y denunciar una conspiración. Nosotros en Cuarto Poder preferimos investigar con discreción y hablar antes con todos los involucrados. Precisamente el testimonio de Germán Barrera, el patriota, fue el que nos permitió entender toda la trama. Él fue el que nos contó que Marco Muñoz y Dante Yorges se conocían desde hace años. Pero nosotros también conocíamos a Muñoz, el supuesto sicario. Usted conocerá toda esa historia después de la pausa.